Son razones de servicio. Hemos tenido una renuncia de una jefa en La Valleja, hicimos un movimiento para sustituir a la jefa, trajimos un subjefe de otro departamento, sustituimos a otros jefes, hubo un enroque, tenemos que sustituir al coordinador, o sea, el número 3 de Maldonado, como ustedes sabrán, por los hechos ya conocidos. Entonces hay un movimiento en donde, por razones de servicio, para mejorar el servicio entendemos que la persona que estaba puede cumplir mejor sus funciones en otro lado y dar oportunidad a otro oficial de la policía que también está muy capacitado para trabajar en un área tan difícil como es el tema de drogas. ¿Esto no tiene que ver en definitiva con la droga que se halló en España a salida de aquí? Nada que ver. Esto incluso estaba ya pensado por mi antecesor, por Jorge Larañaga, hace mucho tiempo, así que no es una idea mía. Mucho menos que por el hecho de lo que pasó en el container. Que vuelvo a decir, el container ahora, el episodio del container con la droga que apareció en España, está en manos de la fiscal, se están haciendo las investigaciones, la policía como no puede ser de otra manera está colaborando con el fiscal y estamos trabajando muy bien.